Angry Birds Space El juego podrán disfrutar de nuevos efectos físicos a la hora de destruir a los cerdos, aprovechando la no gravedad o planetas y estrellas, así como de nuevos poderes para las aves protagonistas del juego. Son más de 60 niveles nuevos los que ofrece esta nueva versión del juego, que cuesta 3 dólares para iPad y 1 dólar para iPhone. En Facebook existe una opción de jugar Angry Birds, aunque aún no está disponible esta edición en el espacio.